Estamos con Gustavo Bonessi, director de Cultura, en el marco de justamente este enorme evento aquí en el Parque de los Jóvenes, una pantalla súper gigante que se está preparando para disfrutar de alguna u otra manera los partidos de este Mundial y alentar a la selección argentina. Gustavo, contanos un poquito respecto a la organización, cómo se viene trabajando. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, estamos trabajando a full, ya poniendo todo a punto. Como pueden ver, ya está armada la estructura para esta pantalla gigante que nos va a permitir alentar a nuestra selección durante todos los partidos del Mundial. Descontando que seguramente vamos a llegar a la final con todo el aliento de todos los vecinos que se van a reunir acá. Así que más que invitados a partir de este domingo, a partir de las 12 horas que se va a estar transmitiendo en vivo la apertura de este Mundial. Bueno, como les decía, con una pantalla LED gigante y con todo un dispositivo, ¿no es cierto?, de seguridad para que todos puedan disfrutar de la mejor manera. Va a haber puestos de hidratación, va a haber baños, va a haber seguridad. Y por eso también le decimos a la gente que, bueno, que venga un momento para compartir, para estar... Luego de la pandemia tenemos que haber aprendido que la mejor manera de disfrutar estos espacios es estando todos unidos, alentando nuestra selección. Va a haber patios de comidas también que se van a poder distribuir a lo largo de la calle, a la calle de Vichy, pero no dentro del predio. Y también cabe recordar que no está permitida la venta de bebidas alcohólicas. Así que está todo dispuesto para que podamos disfrutar de la mejor manera. ¿Solo falta reposera, sombrilla, en el caso de callazón? Sí, sí, sí. Por supuesto, la reposera, la sillita, el sombrerito, la sombrilla fundamental para poder disfrutar. Acá nuestro Cuyo, sabemos que el sol es uno de los protagonistas. Así que, bueno, que todo ese tipo de protección son bienvenidas. Y todo dispuesto para que todos pasemos un gran momento, para que nos abracemos con cada gol, para que nos respetemos en esos lugares, para que todo salga de la mejor manera posible, como viene saliendo cada uno de los eventos que realizamos en este parque. Y, bueno, mucha fuerza y mucha buena energía hay que ponerle para poder seguir avanzando con nuestra selección a lo largo de todos los partidos. Lo último, Gustavo, destacar que de alguna manera esto culturalmente se vive como una cuestión pasional. Y eso también invita a que en este espacio se pueda compartir esa pasión con el de al lado, ¿no? Exactamente, exactamente. Este punto de aliento, como se dice, se repite a lo largo y a lo ancho del país. En otras ciudades, nosotros tenemos la posibilidad de tenerlo aquí. Y, como decís vos, esto de juntarse a ver los partidos argentinos también es un hecho cultural que nos identifica como pueblo. Así que, por eso, desde el municipio queremos brindar esta posibilidad de poderlo hacer en un espacio acondicionado, con una pantalla con la mejor técnica que ha adquirido el municipio ya hace un tiempo. Así que, bueno, como decís vos, es un hecho cultural para disfrutar esto de que nos gusta a los argentinos de juntarnos y abrazarnos con cada gol. ¿El domingo desde qué era? El domingo a partir de las 12 horas. Un ratito antes, ya seguramente va a empezar la transmisión, pero a las 12 horas comienza la transmisión específica de la apertura de este Mundial que todos estamos tan entusiasmados. ¿Completamente gratis? Todo gratis, todo dispuesto para que todos puedan disfrutar y venir, la familia, los amigos, aquí en el parque va a estar todo listo esperándolos.